¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido Sporting de Gijón 0, Eibar 1, dos victorias de los últimos 16 partidos en Liga. Venga, vamos allá. ¿Qué tal, chavales? Bueno, antes de nada agradeceros que veáis el vídeo, también que comentéis, que opinéis abajo en la caja de comentarios porque al final siempre se genera buen salseo por ahí y, pues no sé, si queréis dejar un like o un dislike o suscribirte, pues eso ya, decisión tuya, ¿vale? Partido de, bueno, postmercato, un partido que voy a ser completamente sincero, tuve a punto de ir al Molinón. Tuve, pero de verdad, en plan de voy para el Molinón y al final dije, está gallego, no voy. Y no fui y bueno, igual tuve la premonición de que iba a ser una mierda y bueno, pues no fallé, no fallé. Lo siento, ojalá haberme equivocado. Volví a Joni, volví a Calavera, llegaba Ramírez, volví a Pablo Pérez también. Y bueno, al final hoy, pues tuvimos novedades, novedades que me gustaría que vosotros también, pues, valorarais. La meritocracia en el Sporting creo que son los padres porque llega a Calavera, entrena tres días, dos, tres días y quita ahí el puesto a Bogdan y a jugar titular y llega Joni y lo mismo, entrena dos, tres días y juega de titular. En fin, no sé, entiendo que, vale, Puma tuvo con la selección, tal y cual, pero no sé. Yo la verdad que soy de los que creo que meter a Joni, pues llegó Joni, hay que meter a Joni. A lo mejor de titular, pues jugó 70 minutos más o menos o por ahí. Y bueno, pues no sé, vimos que Joni falta ahí. No hay el Joni que estábamos acostumbrados, obviamente, bien con una falta de fútbol de la hostia, pero bueno, esto al final le queda ahí un proceso de rodaje, que a lo mejor no tiene que haber sido titular, no lo voy a valorar. Y luego metes a Calavera y te fumes a Bogdan. Calavera, vale, sí, llegó aquí y todos nuestros contentos de que haya llegado como refuerzo por la lesión de Guille. Pero de ahí, fúmate a Bogdan así ya, te pones a primeres. No sé, acuérdate quién metió a lo mejor algún gol en Copa, que te dio el pase, pero bueno, no sé. Son decisiones de Gallego, de la alineación. También volvió el doble pivote con Rivera y Pedro. Pero, otra vez haya sido de lo mejor del equipo, Villalba y luego Yuca por adelante. También una novedad en el eje de la defensa, cuando está Borja disponible, mete a Berrocal de central izquierdo. Cuando Borja no está disponible, sienta a Berrocal y pongo a Marvaliente de central izquierdo. Del partido, bueno, tuvimos unos 5-10 minutos bastante buenos en la primera parte, donde casi enchufa una chilena bastante guapa a Yuca, que se la gestionó de puta madre. La pena, que no fue gol, obviamente. Y tuvimos otra de Pedro, que acaba con un tiro que hace una muy buena para el portero. Desde ahí ya, en la primera parte, se acabó todo. Llegó el gol de ellos, donde hay un chorbo que ya hace un traje de la hostia cala. O sea, no sé si es total exactamente igual enfocado, pero es que me quedé sin batería en la cámara. Comentaba, en el gol que nos mete el Eibar, pues sí que es verdad que el extremo hacía un traje de la hostia calavera, metí cuatro regates, que cada vez que recuperaba la cadera del primer regate, salía y la del segundo. Y bueno, destrozó Zolu. Zolu puso un centro, pero es que el que remata está completamente Zolu. O sea, Babin está cubriendo un tío, Marvaliente va a cubrir al tío que está cubriendo también Babin, Craves va a cubrir al que está cubriendo Marvaliente o al que tendría que estar cubriendo Marvaliente y al final queda un Pablo Zolu. Y engancha a la devorada y metela por toda la escuadra. Perfecto. O sea, y una jugada muy buena y que puede acabar en gol perfectamente. Insiste. Luego tuvieron muchísimes más. Tuvieron una pila de ellos de la Virgen. Sobre todo, recuerdo un par de ellos. De Blanco Lechuk en la segunda parte, bastante toches. Una se queda solo y se duerme, tres días después despierta y quita ir a Marvaliente. Y luego otra que enganchala y salió, bueno, después de un taconazo, que se lesionó un chorbo de ellos, creo, dando un taconazo, pues bueno, sacó a esto de la escuadra. O sea, un trabucazo de la hostia. Nosotros en la segunda parte, pues no sé qué ocasiones veríais. En fin, no sé, decímeros vosotros porque yo no recuerdo ninguna clara. Algún tiro de Aitor desde fuera del área que fue al centro, alguna cosa por ahí, pero es que ocasiones sí, centros y cosas así. Bueno, sí, vale, sí, la más clara. Un centro de craves que vuelva a pegar ahí como y pega y acaba en el larguero. Ocasión clarísima, plan de partido. Someter. Plan de partido no, parad, que hoy escuche la rueda de prensa, porque al acabar el partido, Estesores, estaba cenando un poquitín y pusimos la rueda de prensa para escucharla. Dijo que el Sporting sometió a Leibar. Gallego lo dijo, podéis buscar la rueda de prensa, ¿eh? No me lo estoy inventando. Sometimos a Leibar, según Gallego. Yo someter pensaba, no sé, que era otra cosa, pero sometimos. Sometimos. Hay que someter. Insistir, plan de partido, someter. Todas las semanas tenemos alguna palabra nueva, chavales. Eso es lo bueno que tenemos con las ruedas de prensa de Gallego, ¿eh? Hay profundidad en el léxico. Hoy no podemos decir nada de los cambios, porque hoy hizo cambios... Ya me los valoráis vosotros, ¿eh? Los cambios... Hizo cosas muy rares, pero que sabré yo, que sabré yo. Quitó a Pedro para meter a Campuzano de media punta. Villalba en el doble pivote. Quitó a Ioni, obviamente, porque ya no daba más para meter a Puma. Cambio bastante lógico. Se fuma a Yuca. Mete a Ramírez. Y se fuma a... ¿Quién se fumó? Alguien se fumó para meter a Pablo Pérez. Y se fuma a Calavera para meter a Pablo Pérez para meter a Aitor de lateral derecho. O de carrilero. Aitor era de lo más activo, la verdad. De lo más activo en el Sporting. Pues lo puso de carrilero y desapareció. Bueno, yo no sé. Ya me decís vosotros lo de los cambios. Unas veces porque hace un cambio o dos. Porque acabó con Pablo Pérez, con Ramírez, con... Bueno, Campuzano, como si no... Es que Campuzano, es que Campuzano entró. Tuvo dos balones de Tarzolu, echarse a dormir y que la quitaran. Eso ya nada más entrar. Es que no sé para qué metes a Campuzano. No sé para qué metes a Campuzano. Plan de partido. Descubrimos la versión de Villalba en el doble pivote. Normal que quita a Pedro. Por otra parte, porque Pedro tiene que acabar muerto. Yo en este sistema, o en esto que juega Gallego, o en esto que tira Gallego al Proud, Pedro pasa de estar pivotando a estar llegando a puerta, a volver a estar pivotando físicamente. Y normal, es que se quema como la hostia. Pero bueno, no sé. Luego, un fichaje Ramírez, vimos que entró a lo esquizo. Entró full esquizo. Acabó, o sea, protestaba todo. Encarabase con todos. Sacaron a María por protestar. Buen debut. No metió gol, pero bueno, María por protestar siempre está bien. Que tenía razón, ¿eh? Consta que lo que protestaba tenía razón. Porque realmente pitaron una falta que no era falta. Era saque de banda. Pero bueno, que ahí es lo que hay. El árbitro... Bueno, es que el árbitro sacó y amarilla a uno que hizo un agarrón de amarilla a Villalba y luego sacó y amarilla a Villalba por protestar. O sea, que imagínate. O sea, el nivel del árbitro, en fin. De locos. O sea, chavales, volvemos un poco a la valoración que os hice cuando hablamos de los fichajes. Tenéis un vídeo aquí en YouTube y tal. Al final, mucho fichaje, mucho lo que tú quieras. Pero si Gallego sigue como ta, pues no sé. Yo es que de verdad, vale. Poner a Joni entiendo que sea una cosa de decir, mira, volvió Joni, vale. Pero luego, lo de, por ejemplo, fúmate a Bogdan así de buenas a primeras. ¿Qué pensará Bogdan, tío? Dirá, hostia, lesiona a Seguille. Que vale, y el titular. Estamos compitiendo juntos desde tal. Pero llega Calavera. Que no hay que llegase con el mayor ritmo de la historia del Girona. Y ya me quita a mí para poner a Calavera. No sé. No sé. No sé, yo no digo nada, pero no sé. Además, cuando acabes en teoría jugando con defensa de tres, que llega donde mejor tienes a Calavera. Porque llega Carrilero más bien que lateral. Quita esa Calavera para poner el tor de Carrilero. Y a Puma. Por delante de Craves de tercer central con Marc y con Babín. Bueno, no sé. ¿Qué sabré yo? Total, chavales, que nada, que no os lijo más. Que tengáis buena noche de sábado, que disfrutéis el domingo chill y ya vamos pensando en el partido contra el Mirandés. Yo, de verdad, mirad un poco la clasificación, ¿eh? Porque ahora mismo el playoff ya está más lejos que los puestos de descenso. Pero bueno, ya lo que hay, hombre. No pasa nada. Estamos chill, joder. Un abrazo a todos. Números uno. Recordad, tenéis mi Twitter, mi Instagram, el TikTok y toda la pesca. Venga. Chao.